... Habíamos trabajado muy bien la semana, con mucho ritmo, estábamos muy optimistas porque además nuestra racha fuera de casa es buena, pero lo cierto es que los primeros cinco minutos han sido muy malos, también nos pasó en Bilbao y estábamos fuera de ritmo con un parcial que indicaba que Obradoiro era muy superior a nosotros, hemos apelado a cambiar de manera no simultánea pero muy rápidamente el quinteto titular dando paso a la segunda unidad y la segunda unidad muy rápido nos ha metido en el partido, defendiendo muy bien y con mucho acerto desde la línea de tres hemos abierto una diferencia de diez puntos que hemos vuelto a perder en el inicio del tercer cuarto a pesar de que ya habíamos mezclado primera y segunda unidad con tres jugadores de la segunda unidad en el quinteto titular del tercer cuarto y en base a momentos de acierto individual y a buen trabajo colectivo en defensa hemos llegado al final del partido con ventaja que aunque se iba reduciendo pues hemos administrado tratando de evitar después de haber visto el partido de Andorra pues las posibilidades de que sus grandes tiradores pudieran anotar de tres. Contento, la verdad que muy contento porque pues bueno hoy por suerte ha salido un poquito más el trabajo que vengo haciendo durante las semanas es cierto lo dije cuando jugaba pues no tan bien como hoy y otros días que yo creo que estoy entrenando bien durante la semana y bueno al final los partidos hay días que te sale mejor, hay días que te sale peor hoy sobre todo pues bueno primero contento porque mi partido ha servido para ayudar al equipo a ganar la victoria y luego pues porque bueno porque también necesitaba yo a nivel moral pues un partido así que me salen bien las cosas pues para seguir trabajando con confianza y bueno nada para demostrar que puedo jugar en esta liga.